Yo sé que es imposible que me quieras Que tu amor para mí fue pasajero Y que cambias tus besos por dinero Envenenando así mi corazón Yo sé que es imposible que me quieras Que tu amor para mí fue pasajero Y que cambias tus besos por dinero Envenenando así mi corazón No creas que tu simpatía me perdura Incita mi rencor para olvidarte Te quiero mucho más en vez de odiarte Y tu castigo se lo dejo a Dios Aunque lo pagues con el precio de tu vida Aunque comprendas lo que tengo que sufrir Puedo jurar que tu serás mi consentida Porque a nadie quiero tanto como a ti Haz que contigo mi calda se haga santo Ya no me importa lo que digan los demás Corazón se ha de quedar entre tus brazos Cuando al fin este canta la niña de tanto amor Sin embargo, no me importa lo que digan los demás Y es un poco más de incómodo Que tengas un gran 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 tan Gracias.